Y de esta forma entonces llegamos al final de Padel para Todos. No, final no, porque falta el sorteo, la información, la revista, el máster, mítelo que falta. Fala, qué final. A ver, qué tenemos. Bien, en la esquina de Padel, Pellice Panamericana, se va a jugar este fin de semana el máster de caballeros, las mejores ocho parejas, de damas también, de ascenso también, de los torneos que tenían menor cantidad de puntajes, y torneos de 60 puntos, todo en ese club, así que no se lo pierdan. Y hay lugar, van a jugar 8 contra 8 en una cancha. Va a estar complicado. Va a estar en los tiempos ahí justo, bueno. Y la revista Planeta Padel, así que en todos los clubes, el club que no la reciba, 4, 7, 18, 2, 6, 9, 6, Tony Valle, que es el que se encarga de promocionar la única revista más importante de la Argentina, ¿no? ¿Cuánto sale esa revista más importante de la Argentina, de Padel? Nada, es gratuita. Terrible, buenísimo. Bueno, vamos al sorteo. Sorteos. ¿Promociones? ¿Promociones? Las promociones, es facilísimo, una paleta flex, que es la que la quiere todo el mundo, con dos CD, ¿cuánto? 300 pesos, 300 pesos no existen. Y la otra, ¿qué tiene? La billetera, la remera, la muñequera, una jota de chavo que no usa más, la paleta de goma eva, todo eso, 200 pesos. Pero si Papá Noel, no somos Papá Noel, si es flaco, te lo compro yo. Bien, y en la página de la SCP pueden ver el programa, y en elparatodos.tv también, y bueno, pueden participar de estas promociones también, ¿eh? Entonces te metes en la página, y de la página vas al Facebook. Así es. Porque Arleto está haciendo muchos contactos ahí, chicas, teléfono que saca, Arleto. Así, metas en el Facebook, que hay todos los días información nueva. Bien. Vamos a ver el sorteo, ahora sí. Ganador, entonces, o ganadora. A ver, a ver, ¿puede ser? A ver, saca ahí. A ver, acá tenemos entonces. Acá está. Bueno, Alejandro Gómez, 03826, es de La Rioja, así que Alejandro, te enviaremos la paleta que te ganaste. Excelente. Bueno, todo muy lindo, Nico, me encantó. No se va, ¿no? No se va porque después... No, 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 ya nos quedamos. Viene Papá Noel, y usted... No, se queda, muy bien. No va a ningún lado, ni viene... Papá Noel va a venir, ¿eh? Papá Noel va a venir, como... Me parece que le... Siempre te tragan a mí. Más rápido. Tenemos, tenemos un muchacho que hace Papá Noel. Se va a animar este año. Mire, está enojado porque no está apurando, no sé si... Que los tiren, que los tenemos podridos. Bueno, ahora si no quedamos nada, no vamos a estar la semana que viene, ¿con qué, Nico? Con más pádel para todos. Sigue, como la mudita tuvo éxito, va el mudito. Un mudito con el amigo. A comprar un coche. Entonces se van, sí, se meten en Fiat. Entonces, tí, 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 miran ese... El mudito. ¿Qué dice? Sí, no, dice, no, ni dos mudos. Y está lleno de si tiene direcciones hidráulicas. Sí, sí, tiene direcciones hidráulicas. Ah, bueno. ¿Qué dice? Dice si tiene levantadirios eléctricos. Sí, sí, tiene levantadirios eléctricos. Ah, sí, tiene, tiene el coche. Sí, tiene levantadirios eléctricos. Ah, dice... Y ya lo entendí, dice el vendeón. Está diciendo cuánto vale. Sí, cuánto vale. Y le dice el precio. Y se caricia. Y se agarra el mudo así. ¿Y la qué está diciendo? Que vayamos a Peugeot. ¿Y la qué está diciendo?